¿Quieren huevito? Sí. Vamos aquí a la Tejabal. Aquí en Tejati Flan. Vamos a checar a ver qué show por acá. Para que vean aquí el desayuno. Allá lo hacen directamente de mano. Vamos a ver. Miren el mío que yo agarré aquí. Es de una arrachera. Gordita de arrachera. Vamos a probarla. Falta la salsita. Vamos a ver. ¿Están buenas? Sí. Ahora la prueba más importante. Esta gordita de arrachera. Qué rica carne. Gordita de arrachera. Sí vale la pena. Muy muy buena. Qué carne tan buena. Buenísima tucha. Te lo recomiendo que vengan. A Mariel comiendo. Vamos a grabar todo el momento. Cuando empieza. ¡Pum! Bueno. Ya me llegó ahorita ya de mantequilla. Te mandaba haciendo agua la boca con la de mantequilla. Falta una salsita. Para probarla. Para enseñárselas a ustedes. A ver qué opinan. A ver si se vienen aquí a comer. Ya desayunan. Miren. Vamos a ver qué hecho. Mmm. Muy muy rica. Está bien rico aquí en el Tejaban. Aquí en Tepatitlán. Entrada de Akatik. Acá de Tepat. Más aquí al Oxxo. Y acá está la. La ubicación. Para que se vengan la verdad. Bien bien bueno y económico. Pero riquísimo que está. Ahí estamos. Si han venido aquí a probarlo. Díganme ahí en sus comentarios. Ahí estamos hasta la otra. No sé. En esta. No sé. 워. Ni� Y les